¿Cómo será la dinámica de este sábado allá en Alto Irpavi, en la cancha Rafael Mendoza? Las interesadas, las jóvenes interesadas en ser parte del Club Bolívar, ¿a qué hora tienen que estar? ¿Qué es lo que tienen que llevar? ¿En qué va a consistir la prueba? ¿Jugarán partidos de fútbol? Un poco las características, por favor. Perfecto. La cita es el día sábado 30 de octubre, a horas 10 de la mañana, en el complejo de Alto Irpavi, en tres categorías diferentes, en la categoría sub-15, en la categoría sub-19 y en la categoría mayores, que es la categoría libre. Y la hermenéutica como tal, o la metodología, no es simplemente el darles el balón y que jueguen, sino que hay que ver aspectos técnicos, aspectos físicos y obviamente plasmados en espacios reducidos o simplemente el hacer fútbol, pero en espacios reducidos.